Si te drogas te dañan, hermano, eso no hay vida La verdad, la felicidad no se encuentra en una pastilla Las drogas te destruyen, te droga la esperanza Es mi misión decirte que hay una mejor bonanza Pero el influjo no te dejes llevar Sé inteligente y busca una forma de escapar No necesitas esa falsa euforia